Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el evento de Aigami Aigami vuelve a aparecer, es la primera vez que tiene su evento particular Ojo, no es desbloqueable todavía Esperemos que la próxima vez que lo veamos, ya sea la decimos sexta vez Pero que ya al fin sea desbloqueable Ya muchos quieren más monstruos cúbicos ya que tenemos muy pocos monstruos cúbicos Bueno, hoy vamos a ver la mejor manera de farmearlo de una forma muy barata También otro detallito que estoy viendo es que le pusieron la Aigami En todos lados dice la, ha aparecido la Aigami Creo que es porque Aigami se traduce como algo de Dios Pero bueno, aún así no sé por qué no es el Aigami Pero bueno, seguramente alguien en los comentarios me responderá eso Y otro detallito es que el banner del Blue Eyes que habíamos visto en las filtraciones Que pensábamos que era para que apareciera luego Kaiba Es para los duelos dimensionales que vamos a tener contra Aigami Todos, absolutamente todos los duelos que tengamos contra Aigami No necesitamos sacrificar monstruos para invocar monstruos de niveles altos Así que podemos abusar de eso Podemos poner Blue Eyes y los podemos invocar de manera normal Y bueno, no porque ya hayan usado el banner No quiere decir que luego pueda salir un Seto Kaiba Para que pelee contra nosotros durante este evento Debido a que al principio del evento incluso aparece Seto diciendo Aigami me las pagarás Entonces sí es posible que salga un Kaiba aparte durante este evento Pero ahora sí ya la veo un poco más difícil Ya que no hay ningún otro banner No hay ninguna otra cosa que nos pueda indicar esto Entonces no sabemos dónde va a aparecer Con qué NPC va a aparecer el dragón blanco de dos cabezas Que habíamos visto en las filtraciones De todas maneras por el momento no es obtenible Así que no alcen sus esperanzas Ahora sí es posible que en un futuro, tal vez cercano No lo puedan dar Vale, y cosas destacables del evento Creo que lo único que nos interesa es sacar algunas copias del fin de Anubis Lo bueno es que nos van a regalar unas cuantas copias por las misiones Entonces básicamente las dos cartas que podrían interesarles Ya nos van a regalar una No creo que quieran usar más de una Pero aún así es bueno farmearlo Ya que puedes sacar gemitas Siempre puedes estar sacando gemas También si te hacen falta habilidades con los personajes de DSOD Puedes estar sacando un poco de habilidades Y además que el farmeo es muy sencillo y muy barato Vamos a verlo de una vez Este deck fácil de usar Es un deck con puros monstruos vanilas Por alguna razón a Igami le pusieron monstruos de nivel 4 Aún cuando el evento te permite convocar monstruos de niveles altos Creo que no lo pensaban tan bien Fue como que, ah sí, vamos a reciclar la misma idea del duelista desconocido Que podamos hacer duelos super conscientes Pero el deck que prepararon para Igami Es un deck de nivel 4 Entonces, ah, ni idea Pero bueno, el monstruo más poderoso Es uno de 1850 Es un dino que puede desterrar monstruos del cementerio Puede hacerlo dos veces Y con eso se aumenta 600 puntos Y además tiene la carta de campo Mystical Plasma Zone La cual aumenta a los monstruos de oscuridad 500 ataques Dándole el poder de 2950 Entonces puede usar cualquier monstruo que tenga más de 2950 Eso quiere decir, el único es Blue Eyes Pero como dije 500 puntos son gracias al campo Así que puede usar cualquier monstruo de oscuridad Que tenga más de 2500 Ejemplo, el Mago Oscuro Entonces estos son los dos monstruos que puede usar sin ningún problema Y que nos están regalando el juego siempre Así que no hay excusa para tener 6 monstruos mínimos Que cumplan con estas características Además tenemos varios monstruos que también te pueden servir Ejemplo, el dragón de 3 cuernos Que creo que te lo da Mokuba También hay el conejo dragón Este es del Tigre del PvP Tiene exactamente 2950 Así que la única forma es que tenga todo el oponente De un jalón y se estrelle Es la única manera Pero bueno, es una opción Hay muchos monstruos de oscuridad Que puedes sacar Ese creo que te lo da Bandido Kit Entonces hay muchas opciones De todas maneras Recuerden, filtren sus cartas Nada más póngale filtrar Póngale monstruo normal Ahorita voy a explicar el porqué Y de atributo Póngan la oscuridad Y listo Ahí les va a aparecer todas las opciones Ordenenlo por que tengan ataque Ya Que tenga 2500 para arriba Es más que suficiente Y ahora sí La razón por la que queremos monstruos normales Es para aprovecharlos Para poder robar más rápido Yo estoy usando el corazón del oprimido Ya que ahora tenemos menos cartas A comparación del evento del Dorista Desconocido Entonces es mucho mejor Ahora sí usar el corazón del oprimido Lo cual consigues con tickets del PDP Pero yo sé que son tickets SR Así que no todos van a tener 3 cartas de estas Así que como opción les estoy poniendo el regalo engañoso Que igual usa monstruos normales Y creo que estas también vienen en una estructura Así que es más fácil de conseguir Entonces si tienes 3 corazones del oprimido Quita el regalo engañoso Así como yo lo voy a hacer ahorita O voy a quitarlo para que me queden 20 cartas Si nada más tienes uno solo del corazón del oprimido Te recomiendo mejor poner 3 regalos engañosos Ya que no te va a servir tanto el corazón del oprimido Si te sale hasta lo último Pues no te sirve de nada Entonces lo puedes dejar Sí Pero te recomiendo también poner 3 regalos engañosos Y si tienes 2 corazones del oprimido Ahí ya tú puedes elegir entre poner nada más Un regalo engañoso O 2 regalos engañosos Y hacer la toda acción Y bueno como como final Vamos a tener siempre 2 monstruos en el campo Los que sean da igual Vamos a invocar el vasallo De cuidador de tumbas El cual nada más hace daño de efecto Y con doble ataque unido Vamos a pasarle todo el ataque que tengamos De los otros monstruos Al vasallo Y vamos a superar los 10 mil Ahora No estamos usando pasaje secreto a los tesoros Debido a que el vasallo tiene 700 Y que es de oscuridad Por lo tanto la zona mística de plasma Le va a aumentar ataque Entonces si la tiene Tendríamos 1200 de ataque Por lo tanto no podríamos usar el pasaje Entonces por eso es que usamos cualquier otra cosa Que haga daño de penetración O que nos permita integrar directamente Cualquiera Yo estoy poniendo H y corazón ardiente Ya que sale en una estructura Entonces nada más pagando 500 gemas Podemos conseguirla Déjenme ver que estructura es Para que lo puedan ver Hero Rising Entonces con 500 gemas Aseguras tener esta carta Ya haces daño de penetración Y aumentas 500 puntos de ataque Pero yo sé que algunas personas No van a querer Gastarse 500 gemas Nada más por eso Así que Otra opción barata Es parar la defensa Con parar la defensa Cualquier monstruo que tenga tu oponente Ya sea boca abajo O boca arriba Lo pones en modo ataque Lo atacas Y listo No hay ningún problema Y bueno De habilidad pueden usar cualquier cosa Yo estoy usando Comienzo Fuerte Ya que con eso aseguramos Tener un monstruo de alto ataque Desde la primera mano Aseguramos No briquearnos Prácticamente Pero ustedes pueden usar Cualquier habilidad Incluso pueden usar Un robar sentido Nada más recuerden que Van a tener un monstruo de oscuridad Así que robar sentido de oscuridad Les podría no servir tanto Usen mejor robar sentido de luz Aún así Cuando tienen muchos monstruos De oscuridad Es muy poco probable Que roben al vasallo Precisamente Entonces También les puede servir Robar sentido de oscuridad Pero bueno Vámonos de una vez Al farmeo de Aigami Nivel 40 Vamos a darle al duelo Vamos a ver que tal nos va La verdad es que Aigami Tampoco tiene muchas cartas Para acelerar Así que No nos preocupa tanto Acelerar Vale Pero esperemos aún así Sacar Rápidamente Un corazón del oprimido Para acelerar nuestro deck Perfecto Un corazón Ya está Por eso es que usamos 3 Para que Nos asegure un corazón Desde un principio Y empezar a acelerar Vale Invocamos Se fijan Estas cartas Pueden sacrificarse Y destruir a nuestros monstruos Entonces hay que tener Un poco de cuidado Podemos atacarlos si quieren Yo no lo voy a hacer Pero Cuando tengan monstruos En modo defensa Si atáquenlo Destruyanle El máximo Número De monstruos posibles Esta es la única carta Que puede acelerar su deck Pero Si tienes una carta mágica Puedes negársela Así que no hay ningún problema Vale Vamos a convocar un Blue Ice Blue Ice Vamos a destruir Siempre Destruyanle a todos los monstruos Para que no pueda convocar Al Behemoth Para que no haya ningún problema Corazón del oprimido Vamos a acelerar Ah también Otra cosa Para lo que puede ser útil El regalo engañoso Es para quitarte monstruos Del campo Y poder invocar a otros Y así tener más puntos Ejemplo Ahorita voy a poder quitar Este mago oscuro Poner este otro mago oscuro Y tener 200 puntos Extra al final Eso es en caso De que a alguien Le haga falta Unos cuantos puntitos Corazón del oprimido Corazón del oprimido Recuerden Pueden tener Dos corazones del oprimido Y van a robar Dos veces Cada vez que tengan Un monstruo Normal Entonces ya ahorita Tiramos Las cartas Que no nos sirvan Ups Aquí se me olvidó Atacar Vale Aquí robamos dos Aquí nada más Le estoy poniendo De ejemplo Monstruos La verdad es que no necesitan Monstruos exactamente Los que tengan ustedes Efecto 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 Y parece que ya acabamos todo Que no nos queda El vasallo Y otra carta Entonces ya Tiene que salir Si o si una carta Por lo menos Que sea normal Ahora si Terminamos el deck Súper rápido Ay wey Casi Casi uso el corazón Vale Vasallo Con El corazón De lo oprimido Digo El corazón ardiente Perdón Tantos corazones Ataque unido Double ataque unido Y listo Ahora si Batalla Vamos a cualquier mono Boom GG Así de sencillo Así de rápido Pueden hacer El duelo Lo que si Es que si dependen Un poco De las cartas Que saquen Bien Precisamente Me hizo falta 100 puntitos Entonces Ahí es donde dices Como lo puedo mejorar Simplemente poniendo Los regalos engañosos Para así Quitar tus monos Y poder Poner otros monos Vale De hecho es más Voy a mejorar El deck De una vez Ahora si Ya todo es brillante Ahora si Ya no me preocupo Y aceleración Sigue estando Igual E incluso Vamos a tener Un poco más De aceleración Pues bueno Ese es el deck De farmeo Como dije Es de lo mejor Y es de lo más Barato que hay Así que No hay muchas opciones Más baratas O que sean Aún mejores Que esto Pero bueno Siempre pueden Usar Decks metas Para poder farmear Ya saben eso Pero bueno Esto era todo Por este video Muchísimas Gracias por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Para no perderse De más videos Más farmeos Más información Y nos vemos En la próxima Bye bye